¿Creas vídeos en YouTube? ¿Creas fotos? Hola YouTubente, soy Juan Jobote y hoy os voy a explicar cómo poder hacer vídeos en YouTube con fotos y música. En YouTube tenemos una fantástica herramienta que te permite hacer vídeos en YouTube con fotos y con música. Justo en la parte de creación de vídeos tienes un apartado que te permite hacerlo. A continuación vais a ver cómo podéis hacer un vídeo con fotos y música en YouTube. Para poder hacer vídeos con fotos a YouTube lo que tienes que hacer es, una vez tienes tu cuenta abierta, vas a la opción de subir y justo en este apartado donde indica presentación de diapositivas de fotos, lo que vamos a hacer es hacer un clic en crear y aquí tienes tus fotos, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a hacer es subir fotos. Bien, he preparado unas fotos que tengo aquí, estas fotos lo que vamos a hacer es arrastrarlas justo a esta zona de aquí donde indica arrastrar fotos, ya puedo volver a maximizar el navegador y una vez tienes las fotos subidas aquí lo que puedes hacer es lo siguiente, o bien puedes añadir más fotos, que en este caso no lo haremos o bien incluso lo que puedes hacer es reordenar las fotos, por ejemplo, esta la puedes poner aquí esta pues la puedes poner donde tú quieras y así tantos cambios como necesites. Muy bien, una vez ya tienes configurado todas las fotos y todos los cambios que tú quieras lo que tienes que hacer ahora es hacer clic en siguiente, en cualquier caso yo te recomendaría si puede ser que hagas las fotos del mismo tamaño, aquí no lo he hecho porque son fotos diferentes pero yo te recomendaría que todas estuviesen del mismo tamaño para que después en la reproducción se vean igual. Bien, hacemos clic en siguiente, que es justo lo que hay aquí abajo y ya nos ha creado prácticamente todo el vídeo nos hace una previsualización y tú aquí puedes hacer varias cosas, puedes indicar cuánto tiempo quieres que dure la diapositiva si ajustar a la música o depende del tiempo que tú quieras que se vea lo normal son 3 segundos, 3, 4 segundos, yo no te recomendaría que indiques un segundo porque prácticamente la foto no se verá. Después tienes este efecto de la diapositiva que es desplazamiento y zoom o ninguno y después tienes el tema de la transición, es decir, cómo se muestran las fotos cuando pasan entre ellas fíjate, vamos a indicar diagonales y ahora lo que vamos a ver son barras diagonales vamos a indicar por ejemplo otro, por ejemplo corazón y se nos renueva y aquí ahora cada vez que hago la transición me aparece un corazón entre cada foto vamos a elegir por ejemplo un puzzle y veremos ahora que entre cada transición de cada fotografía se va generando un puzzle. Muy bien, cuando ya tienes configurado el vídeo como tú quieres y como quieres que sean las transiciones y los efectos viene el tema de la música. Voy a parar el vídeo Para el tema de la música aquí por ejemplo hay diversas músicas ¿de acuerdo? Pero tú puedes buscar aquellas que existan o aquellas que conozcas Aquí hay un apartado que pone temas principales pero YouTube te da la posibilidad de escoger otras músicas que tienes aquí y que puedes elegir a tu gusto Yo por ejemplo voy a elegir una que sea ambiental porque son fotos de paisajes y por ejemplo voy a escoger esta de aquí Entonces observa que la canción aunque sea más larga que el vídeo se va a adaptar a la longitud del vídeo Entonces cuando ya tienes la música elegida y ya tienes el vídeo configurado puedes hacer clic en subir y fíjate que ahora se empieza a generar el vídeo Bueno, en este caso me indica no se puede aplicar formatos de anuncio a un vídeo sin política de obtención de ingresos Se debe habilitar la política de ingresos antes de intentar aplicar formatos de anuncio En este caso yo no quiero obtener ingresos lo voy a eliminar ¿de acuerdo? y aquí en este apartado tienes que tener especialmente cuidado porque si te indica que no lo puedes hacer no lo hagas Muy bien se va procesando todo el vídeo y ya tienes tu vídeo configurado a partir de aquí pues ya lo puedes publicar yo en este caso lo tengo privado hasta que lo genere y después tendrás que configurar pues aquellos apartados que tú necesites el título, la descripción, las etiquetas la obtención de ingresos ya has visto que en este caso concreto mío no se podía hacer y después la configuración avanzada una vez esté procesado hacemos clic en listo y a partir de aquí pues ya puedes publicar tu vídeo y así es como se hacen los vídeos con fotos y música en YouTube Bien, espero que este vídeo os haya gustado sobre todo si te dedicas a hacer vídeos en YouTube es una alternativa o si por ejemplo eres diseñador y no tienes tiempo para hacer vídeos pues puedes enseñar tus trabajos a través de crear vídeos de esta manera Si tienes algún comentario lo puedes hacer justo debajo de este vídeo también te pediría que compartieses este vídeo en todas aquellas redes sociales donde estés en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en aquellas otras redes sociales que yo no haya mencionado Además, si todavía no estás suscrito o suscrita te puedes suscribir en el botoncito rojo de aquí arriba donde pertenecerás a mi comunidad YouTubentes donde cada miércoles recibirás un vídeo formativo También justo a mi izquierda tienes otros vídeos que te van a ayudar a crear documentos digitales Y recordad, todos los miércoles tenemos una cita a las 8 de la tarde Soy Juanjo Boté, tu experto en formación digital ¡Estate conectado!